Hey muy buenas a todos, aquí Shokumentando, yo hoy os traigo un nuevo vídeo en este caso de Overwatch Va a ser el primer vídeo en este canal de Overwatch y como no, pues os traigo un vídeo digno de ello Una partida en la que, bueno, pues me quedaba un punto para subir a Gran Maestro, ¿vale? Obviamente la partida está en live, simplemente estoy comentando esto de intro porque no había grabado ninguna intro ni nada Era una partida en la que al principio nadie había cogido Reinhardt y Reinhardt es un personaje muy importante actualmente Sobre todo en rangos muy muy altos, básicamente en cualquier rango, pero bueno Y bueno, yo en este caso voy a jugar con D.Va, ¿vale? Toda la partida entera Me iba a cambiar yo, pero justo se cambió un compañero, así que pues juego con D.Va toda la partida, ¿vale? Hay un compañero con Reinh, jugamos con una configuración muy buena, es una configuración bastante estándar de personajes Triple tanque y luego el DPS, pues bueno, un DPS que mete, que en este caso es el soldado Así que espero que os guste la partidita porque la verdad es que es bastante chulo, o sea, se me da bien para estar en un... Obviamente estamos en rangos altos, estáis viendo que son maestros todo el mundo y gran maestros Con lo cual aquí la gente maneja, es mucho más difícil hacerte una buena partida y destacar por encima de los demás por el nivel que hay Es el rango máximo del juego, quitando el top 500, así que bueno, espero que os more la partidita Y nada más, disfrutad, gente Vamos a pegar ahí un poquito Vale, me ha pillado Tienen una señora simetra Sí, primero hay que... antes de entrar hay que romper esto, señores Me matan... ¿Por qué coño entráis sin romper las torretas de simetra? Vale, por lo menos me han dejado con vida, sale Yo quiero que me maten, prefiero que me maten Voy a tardar mil años en cargar el NECA Prefiero que me maten y salgo ahora, ¿sabes? Porque si no... Tienen TP ya o no ¿Qué dice? Ah, vale, que me ha intentado salvar, pero que ha muerto Porque va con un soldado e intenta salvarme ¿La simetra? Vamos por aquí Me van a ultimear que... vamos, del tirón, ¿no? O sea, me acabo de comer 80.000 millones de cargas y de mierdas Vale, buena ¿Qué buena? Mato a soldado Mato a simetra Mato a Ana también Perfecto Vamos Si está ahí, ¿no? Es una diva, es una diva Y un rojo Mátalo, mátalo, mátalo Esta también está fuera Qué buena Vale, vale, buena, buena Voy a por él Sí, sí, yo voy para adelante Si mete hasta la derecha Ah, sí, se suicida Vale, se ha suicidado para no darme ulti Aunque ya la tengo Mierda El soldado le he oído, pero tarde ¿Tenemos ultis? Solo soldado Este está muerto A ver si hay que gastar mi ulti aquí, eh Buah, pues igual se la comen, eh Uh, qué buena Se la comieron Se la comieron enterísima Muy buena, muy buena, muy buena Muy, muy buena Viene por el rojo por aquí Lo matamos El tirón Vale, muy buena Muy, muy buena, eh Muy buena Ha dicho que la ha matado sin querer Sí, en verdad creo que ha tirado un pepo Y la ha reventado, ¿sabes? Yo la estaba pegando también, creo Ni la he visto casi Vale, vale, vale O sea, ha sido en plan Me ha ulti mea una Ana Han gastado Ulti de Reinhardt creo que ha sido Ulti de... Oh, me han dormido Ulti de D.Va también Eh, me he puesto a pegar ahí a todo el mundo Me he cargado a tres Nos hemos cargado también a los dos últimos Que quedaban en el punto Básicamente entre Reinhardt y yo Nos hemos hecho a cinco Y luego, eh Cuando hemos entrado al punto Hemos con Bawtharia y yo Y lo hemos hecho bastante bien Porque su Reinhardt ha ulti meado Y en vez de defender a su equipo En vez de poner la pantalla Para defenderles de mi ulti Se la han comido entera Con lo cual ahí Es una de las únicas formas De matar del tirón Bueno, están ahí hablando No sé qué están diciendo Porque estoy hablando yo por encima Es una de las únicas formas En este mapa De puntuar, ¿vale? Tienes que matar a todo el equipo al completo Algún Genji o alguien Va a rushear por la derecha En plan, va a colarse por allí Seguramente Entonces, él se va a poner Seguramente aquí ¿Vale? Sí, se va a poner ahí Y él ve todo el mapa Entonces, si se gira puede ver Lo que pasa es que tiene que tener Cuidado con Genji Yo le he dicho que si hace falta Voy a ayudarle Yo normalmente A ver si no tienen rojo Me suelo poner aquí Para hacer un poco de daño Y luego me vuelvo para adentro ¿Vale? Para cargarme la ulti y eso Pero este primer bando Me ha gustado mucho, eh La hemos liado bastante aquí con D.Va Sabéis que es mi main esta temporada Y está bastante rotilla Ya os digo, es que para mí D.Va, tío Es que me iba a cambiar yo a Reinhardt Pero es que D.Va es D.Va O sea, está muy rota Vale, voy a campear aquí Sin hacer ruido, ¿vale? Para que no se giren todos Y me revienten A poder ser Voy a intentar que su Rojo Gaste el gancho Si llevan Rojo Y cuando lo gaste Me voy a poner a pegar Para que no me enganchen, ¿vale? Vale, vienen por la derecha Creo Ah, va a ir una D.Va Vale, voy a volverme He hecho un poquito de daño ya también Me he cargado el 20 Me vuelvo Soldado está solo Soldado está solo Guay Lo mato No Tío, quería matarlo ¿Por qué coño no ha venido nadie conmigo? Se han tirado para atrás todos, tío El soldado estaba solísimo Medio muerto Uy, qué buena Esquiva el gancho ahí El soldado estaba muertísimo Medio muerto Y el Zenyatta también, tío Qué putada Por eso he ido a por ellos La verdad es que me han matado un poquillo Vamos, vamos Soldado, soldado Pon pantalla, pon pantalla A ver si llego yo A defender Vale, buena Buen boost Vamos a matar a este primero Metemos aquí detrás Me tiraré esto para curarme La esta Y si me llevo a alguien mejor Pero para aguantar simplemente Va, he forzado la ulti He intentado aguantar todo lo que he podido Pero han llegado muy rápido No han venido los compañeros a ayudar Así que A ver, creo que han hecho bien Porque estaba Yo me he tirado la ulti básicamente Para intentar llevarme a alguien Y sobrevivir un poco más Para que llegasen Pero no me alivio de nada Deberían haberme avisado Que no iban a venir Para haberme la guardado Voy a subir arriba Como veis intento defender a la Ana Pero al final la han matado He forzado la ulti de Zenyatta Cosa que es bastante buena He tenido que ir a defender a mi Reinhardt Se escapa Se escapa No tenía SIF ahora Para ir a por él Pero bueno He cargado bastante la ulti Así que Vamos a ir por aquí Mierda Me he caído de la plataforma Vale, está bien Ya por lo menos Ya no nos van a igualar Eso está bastante bien Hemos parado ese push Reinhardt ha tirado una muy buena ulti La verdad Vamos a seguir aguantando aquí un poquito Mierda Este señor A por él Me va por saco ¿La mato? Casi Bueno sí Le ha matado otro Que no he sido yo Pero le he pegado Vale, vale, vale Bien, tengo que intentar cargarme el meca Me ha caído por Zenyatta Todo fuera de guerra Y sin meca ni nada Con la mega pistola esta De bola, ¿sabes? Que en verdad la pistola Si tú le das en la cabeza Lo revientas A ver si no me da el soldado Los pepos Porque si no me va a reventar Quiero intentar pegarle en la cabeza Mira, eso que Eso ha venido muy bien Para cargarme el meca Gracias soldado Por asomarte a pegar De verdad Te lo agradezco muchísimo Ya tengo el meca otra vez A ver si puedo cargar rápido la ulti Que la he gastado ahí Para sobrevivir otra vez Es que en defensa La suelo utilizar para sobrevivir Más que de manera ofensiva Obviamente La diva está pegando Desde arriba Vale, si me pilla el solo Me da igual Que me pille Porque me echo para atrás Y ya está Ese está muerto Vale, Zenyatta Voy a intentar defender A nuestro Reinhard Que está dormidito A ver, a ver, a ver Buena Reinhard Muchas gracias Confiaba en él, ¿eh? Me he puesto ahí Porque confiaba en él Soldado, muérete, cabrón Está, one shot Vale, perfecto Diva fuera Vamos, a por ella La reventamos La reventamos Está Perfecto Vale, vale, vale ¿Qué le pasa al soldado? No sé qué le estaba diciendo No, estaba concentrado ahí en pegar Vale, vale Está muy bien, ¿eh? Está muy bien O sea, creo que la aguantamos, ¿eh, chavales? Creo que la aguantamos Y subimos a Gran Maestro La verdad es que estoy jugando bastante bien esta partida Estoy bastante contento Sí que las ultis no son en plan para matar gente Son defensivas para aguantar De hecho, una de ellas me la podía haber ahorrado Pero bueno Como os digo Tampoco se puede hacer 100% perfecto Y menos en estos rangos Que la gente, obviamente, contra la que juega Son Maestros y Grand Masters Sobre todo Grand Masters Y de vez en cuando me encuentro Tops Europeos En plan Top 500 Y claro, esa gente no te va a dejar Que hagas determinadas cosas Hostia, se está muerto Oh, ha ultiñado Dejo ahí la ulti Para aguantar Vale Mira por señal, tío Porque no le está matando a nadie Hay que matar... Vale Otra vez a fuerza la ulti Necesito que me cure alguien Madre mía, chaval No sé que ha hecho el Lucio Creo que ha matado a alguien ¿Quién ha matado? Al Reinhardt Ah, no Que le ha metido headshot Con los cohetes a D.I.V.A. Cuando estaba en el aire Ha dicho Bueno, hemos conseguido aguantar Otra oleada Es que D.I.V.A. D.I.V.A. tanquea mucho O sea, fijaos que mis tanques A ver, yo intento defenderles Obviamente Sí que se me ha ido un poquito la pinza Y me he despistado Porque estaba pegando a más gente Eh... Su soldado ha tirado ulti Y me he empanado un poco Y tenía que haber defendido más a mi equipo Y ha sido mi único error, ¿vale? Pero igualmente Creo que está bastante bien Porque hemos conseguido aguantar Hemos sobrevivido bastante Voy a intentar que no peguen a mis supports Gracias por el... Voy a porceniarla primero Voy ¡Wow! ¡Trixshot, chaval! En el aire Sí, sí, lo sé ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Vaya Trixshot! ¿La habéis visto el Trixshot? ¡Ja, ja! Me tiró la ulti Y en el aire mata a Reinhard Que he visto que no se podía curar Y he dicho Le voy a montar a la cabeza A ver si lo mato ¡Oh! Vale, esta partida está muy bien, ¿eh? ¿Tenemos ultis? No Ellos han gastado muchas, ¿eh? Aunque Zenyatta puede tener ultis Le forza a Zenyatta Creo que ha sido tres veces la ulti Puede ser O sea... Madre mía Estoy sacándome el miembro Bastante bien esta partida, ¿eh? Contando ahí en el punto Con D.Va todo lo que puedo Uy, pensé que le habían enganchado Y he dicho Me tiro a por él a defenderle ¿Sabes? Cuando enganchan a alguien Yo me tiro a defenderle Este está muerto Está muerto Cuando hace eso Y no le ayudan Está muerto Voy a por Zenyatta Está muerto Mierda, me han dormido Pero me despiertan Así que la Ana Está jodida Vaya, me han enganchado No pasa nada Iba por Ana Pero conseguimos ganar la partidita Ahí está Buena partida Y al final he tenido el oro en daño ¿O no? Supongo que le habrá sacado el soldado El soldado ha pegado bastante Lo ha hecho muy bien el soldado ¿Lo creéis o no? Es el soldado Como único DPS Lo tienes que hacer muy bien Y tienes que evitar A todos tus counters No es nada fácil En plan Jugar con soldado a veces Cuando te saben counterear Este chaval lo ha hecho bastante bien Ha pegado bastante Yo me he limitado a defender Ahí, bueno Hemos sacado dos oritos y dos platas Está bastante bien On fire ahí Jugada del soldado Vamos a ver Vamos a ver qué ha hecho Vamos a deleitarnos A ver qué ha hecho, eh Se ha puesto atrás El tío muy bien Ahí cubierto Aquí ha tirado la ulti, ¿no? Supongo Vale, se ha cargado a rojos Ah, vale Así ha quedado cuando hemos combado, ¿no? Que en verdad no ha hecho falta su... No ha estado mal No ha hecho falta del todo Pero bueno Ahí está Uh, 68% de kill participation Estos rangos está bastante bien Yo me voy a votar yo mismo Porque creo que lo merezco Mira, me vota también la gente Vamos a poner así en plan Ya sabéis que no estoy en chat O sea, estoy en chat de voz Pero no estoy hablando con la gente Porque no es aquí para ponerme en plan Hablar con la gente en el gameplay Pero puede que en futuros gameplays lo haga Así que no os preocupéis Pero siempre que me piden algo Lo hago O intento ayudar al equipo Lo que sea, ¿vale? O sea, o le escribo por el chat cualquier cosa Cuando la composición no funciona En plan sugiero cosillas Oye, nos podemos cambiar Tal no sé qué Pero bueno Eso como siempre En estos rangos es más fácil Porque cuando estás en rangos más bajos Como que cuesta más Que la gente ceda, ¿no? Así que bueno Como os digo Conseguimos volver al rango Con lo que me habían quitado Pues de crecerme el juego Aquí está Recuperamos el Grand Master Así que subiendo aquí en este vídeo A Grand Master El rango máximo del juego Quitando el top 500 Obviamente De Europa y de, bueno Regional más bien Así que nada más chavales Espero que os hagan muchísimo Esta partidita de Overwatch Y ya sabéis Si queréis más Pues dejad vuestro me gusta Para subir más partidas de este estilo También comenzaré Como os digo A subir el tema De cómo jugar determinados héroes A qué contra qué héroes son buenos Contra cuáles malos En qué modo son mejores Unas mini guías, ¿no? Por así decirlo Mientras tenéis un ejemplo de fondo Para explicar cómo se juega Contra determinados héroes Y todo eso, ¿no? También empezaré Con algunas recomendaciones A la de jugar ranques En general, ¿vale? En plan actitudes Que tienes que tener Aunque la gente no sea muy de ceder Cuando hay un tonto en tu equipo Pues hay un tonto y ya está Pero siempre hay que intentar Como os digo Adaptarse al equipo, ¿no? Bueno, esas cosillas Como os digo Las comentaré en el futuro Así que nada más, chavales Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado favoritos Y suscribirse para más gente Adiós